Con el ánimo de darle continuidad a los diferentes programas de protección integral a la primera infancia y adolescencia, se cumplió hoy la primera mesa de participación en la que se hizo un pilotaje para abordar los temas y metodologías a implementarse con niños, niñas y adolescentes. Pues básicamente se hace una actividad lúdica, luego hay una serie de preguntas que responden a lo que va a ser el diagnóstico de primera infancia, infancia y adolescencia. Para ir identificando necesidades y problemáticas, asimismo ellos nos dan luces para las respuestas de cuáles serían las acciones a seguir para contrarrestar esos problemas, por decirlo así, que de alguna forma ellos logren identificar. El espacio que estuvo dirigido a los estudiantes de preescolar, básica, primaria y secundaria, revisó por parte de profesionales lo pertinente a las afectaciones que tienen que ver con la primera infancia y adolescencia. Están trabajando en un grado de preescolar, en un grado de primaria y en el caso de básica secundaria hemos elegido trabajar con nuestros maestros de formación complementaria de la modalidad pedagógica, junto con el personero, el contralor estudiantil y están haciendo diagnósticos con psicólogos, hay una psicóloga trabajando en cada uno de los grupos y recreacionistas que ayudan a mirar el comportamiento de ellos a nivel social. Personería municipal, representantes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, oficina asesora de planeación y otros entes de control, vigilaron la diagnóstica jornada. Sobre todo que son donde se le da a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes la participación de exponer sus inquietudes, de manifestar lo que piensan, lo que quieren, de cómo se sueñan ellos de alguna manera para un futuro tener la ciudad, que es lo que ellos verdaderamente quieren y necesitan para desarrollarse tanto física e intelectualmente. Con la construcción de la mesa, el gobierno local pretende priorizar y garantizar los derechos de esta población en Barranca Bermeja.